El próximo 15 de marzo, miércoles, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Concejalía de Consumo ha organizado un amplio programa de actividades en la Plaza de España, con mesas informativas y la presencia de técnicos que nos recordarán nuestros derechos como consumidores y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para defendernos. Los actos previstos se desarrollarán entre las 10 y las 12 y media de la mañana y en ellos participarán alumnos y alumnas del Colegio Ave María que han elaborado un manifiesto que leerán en la plaza. Entonces se va a hacer una lectura por parte del alumnado, resumiendo o llegando a las conclusiones de ese trabajo que han realizado durante estos días que le hemos enviado. Para la Concejalía de Consumo es importante incidir en la formación de los más jóvenes que son los futuros consumidores. Creo que desde temprana edad es necesario darle una serie de recomendaciones y que tengan claro cuáles son sus derechos como consumidores, a dónde se pueden dirigir cuando esos derechos se ven vulnerados. En esta jornada participarán el delegado de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Eugenio Almagro, junto a la alcaldesa Concepción Ramírez, técnicos de consumo y colectivos de defensa de los consumidores.